¡El vampichate vampirina las Monstruo Girls se gira! Creo que con esto tengo bastante para el viaje. O a lo mejor me he pasado un poco. ¡Ya sé! ¡Ven aquí, Wolfie! ¡Adivina quién llama! ¡Es Vampinana! ¡Qué ganas de darle la noticia! Hola, arañita mía. ¿Cómo estás? Estoy espelotásticamente bien. Tus padres me han dicho que vas a hacer un viaje y quiero que me lo cuentes todo. Es verdad. Poppy, Bridget y yo nos vamos de aventuras. Las Monstruo Girls tenemos una gira de conciertos. ¡Qué maravilla! ¿Has hecho la maleta? Sí, he metido mi espantokelele y también mi tutu por si me apetece bailar. Me gusta estar preparada. ¡Qué buena idea! ¿Y cómo vas a ir a todos esos conciertos? ¡Eso es lo mejor! Nuestro grupo preferido, las Scream Girls, nos han prestado un autobús para ir a donde queramos. ¿Las has escuchado alguna vez? Nuestra fiesta de luna llena, trans y baña, sí. ¡Qué grupo tan divertido! Pero mis preferidas siempre serán las Monstruo Girls. Hemos ensayado mucho para que nuestra música también suene genial. ¡Libera tú, Monstruo Interior! ¡No lo pienses, no dudes más! ¡Libera tú, Monstruo Interior! ¡Déjalo libre ya! ¡Déjalo libre ya! ¡Triunfa! ¡Estupendo! ¿O qué ha sido eso? Debe de ser que ha llegado el autobús. Tengo que ayudar a cargar todas las cosas. Pues ve y hazlo. Te quiero muchísimo. Yo también te quiero, Nana. Acuérdate de llamar a tu Nana para contarle todas tus fantásticas aventuras. Lo haré. ¡Adiós! ¿Listo para ir más de mí? ¡Poppy! ¡Brillette! El autobús de la gira es aún más murcielástico de lo que creíamos. Este viaje va a ser increíble, Bumpy. Ya te digo, pero ¿quién va a conducir? ¡Gregoria! ¿Tú sabes conducir? Pues claro, me saqué el carné de conducir hace más de 350 años. Los coches no existían hace tanto tiempo. No, pero ¿cómo crees que se desplazaba la gente entonces? Los caballos encantados no se conducen solos. ¡Todo el mundo a bordo! ¡Y que empiece la gira musical de las Monstruo Girls! Vampirina, de lunes a viernes a las 8 en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!